El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró el centro de monitoreo de la delegación Milpa Alta e hizo entrega de 6.946 alarmas vecinales como parte de este programa, que beneficiará a todas y cada una de las demarcaciones políticas de la CDMX, en un esfuerzo por crear una red integral de seguridad pública que atiende además las solicitudes de auxilio en materia de protección civil y salud. Acompañado del delegado de la demarcación Víctor Hugo Monterola Ríos y por los secretarios de seguridad pública Jesús Rodríguez Almeida y de gobierno Héctor Serrano Cortés, el ejecutivo local subrayó que se trata de dotar a todas las delegaciones de estas herramientas para robustecer la estrategia de seguridad al tiempo de proteger de manera señalada a los adultos mayores, mujeres, jefas de familia y personas enfermas ante situaciones de emergencia. ¿A quiénes les vamos a entregar primero estas 6.946 alarmas? Primero, adultos mayores, esa va a ser la prioridad. Primero, adultos mayores. Mujeres, jefas de familia. Las mujeres que se van a trabajar y a veces dejan al niño o a la niña y que están preocupadas todo el día, bueno, ya van a estar más tranquilas. Mujeres, jefas de familia. Personas enfermas que requieran esto, que vivan solas. Por último, puntualizó que la meta es llegar a casi medio millón de alarmas vecinales instaladas en la CDMX. Por otro lado, y con el objetivo de robustecer la oferta turística de la Ciudad de México, incrementar la derrama económica y contribuir al desarrollo económico, social y turístico de la CDMX, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, anunció dos nuevos productos turísticos que son los martes de Turiluchas y miércoles de Turibús de Museos. El funcionario de gobierno capitalino añadió que Turibús es un emblema de la CDMX como un caso de éxito, pues desde el inicio de la presente administración en diciembre del 2012 sea la fecha, Turibús ha atendido a más de 800.000 turistas. Por otro lado, en el decreto publicado hoy en la Gaceta Oficial del Distrito Federal sostiene que el inmueble proyectado por los arquitectos Guillermo Rosel de la Lama, Ramón Miquel Ajauregui, Juan Womer Vaz y Joaquín Álvarez Ordóñez, entre otros, así como la obra pictórica integrada a la construcción, autoría de David Alparo Siqueiros, desarrollada en más de 8.000 metros cuadrados y distribuida al interior del recinto con seis murales y 12 en su exterior, fue declarado por Miguel Ángel Mancera Espinosa Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México al predio, construcciones, obra plástica y escultórica al conjunto Poliforum Cultural Siqueiros. El decreto señala que es un derecho cultural de los ciudadanos que habitan o transitan por la Ciudad de México, admirar y disfrutar la obra de David Alparo Siqueiros, quien junto a otros como Diego Rivera y José Clemente Orozco, representan el movimiento muralista mexicano del siglo XX. La Administración Pública del Distrito Federal implementará acciones que permiten la protección, conservación y restauración de su valor urbano arquitectónico. En tanto, la Secretaría de Cultura Local elaborará un programa para preservar, investigar y divulgar su valor histórico, arquitectónico, artístico y cultural. En otro aspecto, la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo Patricia Mercado Castro participó en la inauguración de la primera Feria para Profesionistas y Técnicos Aplícate en el Salón Olmeca 1 y 2 del World Trade Center, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez. Gracias. 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 Gracias.